Totalmente despiertos. Nuestra carencia de cualquier derecho natural innato, excepto a morir, en la mayoría de los casos sin asistencia, no es algo trágico, sino sólo verdadero. 7. Llegando por fin al meollo del pensamiento de Zapfe, según se recoge en El último Mesías, lo que el filósofo noruego consideraba la tragedia de la existencia humana, tuvo inicio cuando en alguna fase de nuestra evolución adquirimos un excedente abrumador de conciencia. 8. Naturalmente, es preciso admitir que los psicólogos cognitivos, los filósofos de la mente y los neurocientíficos discrepan entre sí sobre lo que es la conciencia. 9. El hecho de que esta cuestión se haya venido planteando, al menos desde la época de los antiguos griegos y los primitivos budistas, sugiere que hay una asunción de conciencia en la especie humana y que esa conciencia ha tenido un efecto en la forma en que existimos. 10. Para Zapfe, el efecto fue el siguiente. 11. Una falla en la unidad misma de la vida, una paradoja biológica, una abominación, una absurdidad, una exageración de naturaleza desastrosa. La vida había sobrepasado su objetivo, reventándose a sí misma. 11. Una especie había sido armada en exceso, por espíritu hecha todopoderosa por fuera, pero también una amenaza para su propio bienestar. 12. Su arma era como una espada sin empuñadura ni guardamano, una hoja de doble filo que todo lo hiende. 13. Pero aquel que ha de blandirla debe agarrar la hoja y volver un filo hacia sí mismo. 14. A pesar de sus nuevos ojos, el hombre estaba todavía enraizado en la naturaleza, su alma seguía girando en ella, subordinada a sus ciegas leyes. 15. Y aun así, podía ver la materia como un extraño, compararse con todos los fenómenos, penetrar con la vista y localizar sus procesos vitales. 15. Llega a la naturaleza como un huésped no invitado, extendiendo en vano sus brazos para pedir conciliación con su hacedor. 16. La naturaleza ya no responde. Hizo un milagro con el hombre, pero después ya no le conoce. 17. Ha perdido su derecho a residir en el universo, ha comido del árbol del conocimiento y ha sido expulsado del paraíso. 18. Es poderoso en el mundo cercano, pero maldice su poder comprado a cambio de su armonía anímica, su inocencia, su paz interior en el abrazo de la vida. 19. ¿Nos dice algo esta verbosidad pesimista, esta perorata contra la evolución de la conciencia? 19. Habían pasado milenios sin que se discutiera mucho en uno u otro sentido sobre este asunto, al menos en la sociedad educada. 20. Y entonces, de repente, es tan danada de un oscuro filósofo noruego. 21. ¿Qué cabe decir? 21. A modo de contraste, he aquí algunos extractos de una entrevista en línea con el eminente pensador multidisciplinar británico Nicholas Humphrey. 21. Un yo que vale la pena tener. Una charla con Nicholas Humphrey, 2003. 22. La conciencia, la experiencia fenoménica, parece en muchos sentidos demasiado buena para ser verdad. 23. La forma en que experimentamos el mundo parece innecesariamente bella, innecesariamente rica y extraña. 24. Sin duda, la experiencia fenoménica puede proporcionar y proporciona la base para crear un yo que vale la pena tener. 25. Y fíjese en lo que se hace posible, incluso natural, una vez aparece este nuevo yo. 26. Como sujetos de algo misterioso y extraño, los humanos adquirimos una nueva confianza y un nuevo interés en nuestra propia supervivencia, y también un nuevo interés en los otros. 27. Empezamos a interesarnos por el futuro, por la inmortalidad, por todo tipo de cuestiones que tienen que ver con lo lejos que se extiende la conciencia a nuestro alrededor. 28. Cuanto más intento encontrarle sentido, más vuelvo al hecho de que hemos evolucionado hasta considerar la conciencia como algo bueno y maravilloso por derecho propio. 28. Lo que quizá sea precisamente porque la conciencia es algo bueno y maravilloso por derecho propio. 29. Nos dice algo. 29. Esta verbosidad optimista es la que la conciencia no es una falla en la unidad misma de la vida, una paradoja biológica, una abominación, una absurdidad, una exageración de naturaleza desastrosa, sino una cosa innecesariamente bella, innecesariamente rica y extraña, y algo bueno y maravilloso por derecho propio, algo que convierte la existencia humana en una aventura increíblemente deseable. 30. Piensa en ello. 31. Un pensador británico tiene tan buena opinión de la evolución de la conciencia que no puede contener su gratitud por este giro de los acontecimientos. 32. ¿Qué cabe decir? 33. Humphrey y Zadfe se muestran igualmente apasionados por lo que tienen que decir, lo que no quiere decir, decir que hayan dicho algo creíble. 34. Tanto si piensas que la conciencia es un beneficio o un horror, eso es sólo lo que tú piensas y nada más. 35. Pero aunque no puedas demostrar la verdad de lo que piensas, puedes al menos exponerlo y ver. 35. Lo que piensa el público. 36. Trabajo cerebral. 37. A lo largo de los siglos se han expuesto diversas teorías sobre la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia. 38. La teoría que implícitamente aceptó Zadfe es esta. 39. La conciencia está conectada al cerebro humano de una forma que hace que el mundo nos aparezca tal como aparece y nos hace aparecer ante nosotros mismos tal como aparecemos, es decir, como yoes o personas articuladas por recuerdos, sensaciones, emociones y cosas por el estilo. 39. Nadie sabe exactamente cómo tiene lugar la conexión entre conciencia y cerebro, pero todas las pruebas respaldan la teoría no dualística de que el cerebro es la fuente de la conciencia y la única fuente de conciencia. 40. Zadfe aceptó la conciencia como algo dado y siguió adelante a partir de ahí porque no estaba interesado en los debates respecto a este fenómeno como tal, sino sólo en la forma en que determina la naturaleza de nuestra especie. 41. Esto bastaba para sus propósitos que eran enteramente existenciales y no pretendían en modo alguno buscar explicaciones técnicas del funcionamiento de la conciencia. 42. En todo caso, la manera en que sobrevino la conciencia, pues no siempre estuvo presente en nuestra especie, sigue siendo, en nuestra época, un misterio tan insondable como lo era en la de Zadfe. 43. Del mismo modo que el proceso por el que se originó la vida a partir de materiales que no estaban vivos, sigue siendo un misterio. Primero no había vida y luego hubo vida, la naturaleza, como se la llegó a llamar. A medida que la naturaleza proliferaba en formas más complejas y variadas, los organismos humanos hicieron finalmente irrupción en el mundo. 44. Al cabo de un tiempo, la conciencia les sobrevino a estos organismos y a unos cuantos más de forma mucho más limitada, y siguió cobrando fuerza a medida que evolucionábamos. 45. En esto coinciden todos los teóricos de la conciencia. 45. Miles de millones de años después de que la Tierra diera un salto desde la ausencia de vida a la existencia de vida, los seres humanos dieron un salto desde no ser conscientes o no muy conscientes, a ser bastante conscientes como para admirar o condenar este fenómeno. 46. Nadie sabe cómo se dio el salto ni cuánto se tardó en darlo, aunque hay teorías sobre ambas cosas, como hay teorías sobre las mutaciones que ocurrieron entre uno y otro estado. 47. Las mutaciones deben considerarse ciegas, escribió Zadfe. 48. Se producen y propagan sin ningún contacto de interés con su entorno. 49. Como se ha indicado, el origen de las mutaciones de la conciencia no interesaba a Zadfe, que se centró enteramente en demostrar el trágico efecto de esta aptitud. 49. Este tipo de proyectos son típicos de los filósofos pesimistas. 50. Los filósofos no pesimistas tienen una actitud imparcial hacia la conciencia, 50. O, como Nicholas Humphrey, la consideran un don maravilloso. 51. Cuando los filósofos no pesimistas se dignan reparar en la actitud del pesimista, la rechazan. 52. Respaldados por el mundo en la convicción de que estar vivo está bien, los no pesimistas no están dispuestos a conjeturar que la existencia humana es una tragedia total. 53. Solo esgrimen los aspectos favorables de lo que quiera que sea de la existencia humana que capta su atención, lo que puede incluir lo trágico, pero no tanto como para que aflojen su compromiso con la proposición de que estar vivo está bien. 54. Y pueden hacer esto hasta el día en que se mueran, lo que, para ellos, está bien. 55. Mutación. 56. Queda sentado que la conciencia no suele considerarse un instrumento de tragedia en la vida humana. 56. Pero para Zadfe hace mucho que la conciencia hubiera resultado fatal para los seres humanos si no hubiéramos hecho algo al respecto. 57. ¿Por qué? Pregunta Zadfe. 58. ¿No se extinguió la humanidad hace tiempo, durante grandes epidemias de locura? 58. ¿Por qué solo perece un número muy reducido de individuos por no poder resistir la tensión de vivir? 59. ¿Por qué el conocimiento les da más de lo que pueden soportar? 59. La respuesta de Zadfe es, la mayoría de la gente aprende a salvarse limitando artificialmente el contenido de su conciencia. 60. Desde un punto de vista evolutivo, según observa Zadfe, la conciencia fue una metedura de pata, cuyos efectos requerían ser corregidos. 61. Fue una excrecencia accidental que nos convirtió en una especie de seres contradictorios. 62. Cosas siniestras que no tienen nada que ver con el resto de la creación. 63. Gracias a la conciencia, madre de todos los horrores, nos volvimos capaces de tener pensamientos que nos resultaban alarmantes y horrendos. 64. Pensamientos que nunca han sido compensados equitativamente por los que son serenos y tranquilizadores. 64. Nuestras mentes empezaron entonces a sacar a la luz horrores, posibilidades patentemente penosas, en número suficiente, 65. Como para que nos desplomáramos al suelo, en un paroxismo de consternación excrementicia, si no pudiéramos ponerle escoto. 65. Esta potencialidad nos exigió poner en marcha determinados mecanismos de defensa para seguir manteniendo el equilibrio en el filo de la navaja de la vitalidad como especie. 66. Si un mínimo de conciencia pudo haber tenido propiedades de supervivencia durante un capítulo inmemorial de nuestra evolución, como apunta una teoría, 66. Esta facultad no tardó en convertirse en un agente sedicioso que trabaja en contra de nosotros. 67. Como concluyó Zapfe, necesitamos obstaculizar nuestra conciencia a toda costa o nos impondrá una visión demasiado clara de lo que no queremos ver, que, según advirtió el filósofo noruego, como cualquier otro pesimista, es la hermandad de sufrimiento entre todo lo que está vivo. 68. Tanto si estamos o no de acuerdo con que existe una hermandad de sufrimiento entre todo lo que está vivo, 69. Todos podemos estar de acuerdo en que los seres humanos son los únicos organismos que pueden tener semejante concepción de la existencia, 69. Que podamos concebir el fenómeno del sufrimiento tanto el nuestro como el de otros organismos es una propiedad única que tenemos como especie peligrosamente consciente. 69. Sabemos que existe el sufrimiento y tomamos medida contra él, medidas contra él, entre ellas quitarle importancia limitando artificialmente el contenido de la consciencia. 70. Entre las medidas que tomamos y la importancia que le quitamos al sufrimiento, sobre todo lo último, 70. La mayor parte de nosotros no nos preocupamos de que haya ensuciado en exceso nuestra existencia. 71. De hecho, no podemos dar primacía al sufrimiento ni en nuestras vidas individuales ni en la colectiva. 72. Tenemos que seguir adelante y los que dan primacía al sufrimiento se quedarán atrás. 73. No encadenan con sus lloriqueos. 73. Tenemos un lugar a donde ir y debemos creer que podemos llegar allí, donde quiera que esté. 74. Y concebir que existe una hermandad de sufrimiento entre todo lo que está vivo nos impediría llegar a ninguna parte. 75. Nos preocupa la buena vida y trabajamos paso a paso por una vida mejor. 75. Lo que hacemos, como especie consciente, es fijarnos metas. 76. Una vez alcanzamos una meta, seguimos avanzando hacia la siguiente, como si estuviéramos jugando a un juego de mesa que creemos que nunca acabará. 76. Pese al hecho de que lo hará, nos guste o no. 76. Y si eres demasiado consciente de que no te gusta, entonces puedes concebirte como una paradoja biológica que no puede vivir sin su conciencia y no puede vivir con ella. 77. Y con este vivir y no vivir te alineas con los muertos vivientes y las marionetas humanas. 77. Deshaciendo 1. Para el resto de los organismos terrestres la existencia es relativamente simple. 77. Sus vidas giran en torno a tres cosas. Sobrevivir, reproducirse, morir y nada más. 78. Sabemos que estamos vivos y sabemos que un día moriremos. 79. También sabemos que sufriremos durante nuestra vida antes de sufrir, lenta o rápidamente, cuando nos acerquemos a la muerte. 79. Este es el conocimiento que disfrutamos como el organismo más inteligente que ha brotado del útero de la naturaleza. 80. Y siendo así, nos sentimos defraudados si no nos queda nada más que sobrevivir, reproducirnos y morir. 80. Queremos que haya algo más que eso o pensar que lo hay. 81. Esa es la tragedia. 81. La conciencia nos ha obligado a adoptar la postura de procurar no ser conscientes de lo que somos, pedazos de carne que se estropean sobre huesos que se desintegran. 82. Los ocupantes no humanos de este planeta no son conscientes de la muerte. 83. Pero nosotros somos capaces de tener pensamientos alarmantes y horrendos, y necesitamos algunas ilusiones fabulosas para apartar nuestra mente de ellos. 84. Así pues, para nosotros la vida es un timo que debemos darnos a nosotros mismos, confiando en no apercibirnos de ningún tejemaneje que pueda despojarnos de nuestros mecanismos de defensa y dejarnos completamente desnudos. 84. Para acabar con ese autoengaño, para liberar a nuestra especie del imperativo paradójico de ser y no ser conscientes, 85. Mientras nuestros huesos se quiebran poco a poco sobre una rueda de mentiras, debemos dejar de reproducirnos. 85. Para Zadze no hay otra solución, aunque en El Último Mesías, el personaje que da título al ensayo es el único que habla de la extinción humana. 86. En otro lugar, Zadze habla por sí mismo de este asunto. 87. Cuanto antes se atreva la humanidad a armonizarse con su dilema biológico, mejor. 87. Y esto significa retirarse voluntariamente despreciando sus términos mundanales, igual que las especies ávidas de calor se extinguieron cuando las temperaturas cayeron en picado. 87. Para nosotros, lo intolerable es el clima moral del cosmos, y una política de dos hijos podría conseguir que nuestra disolución fuera indolora, 88. Pero en lugar de ello nos expandimos y medramos en todas partes, pues la necesidad que nos ha enseñado a mutilar la fórmula en nuestros corazones. 88. El efecto más irrazonable de esa estimulante vulgarización quizás sea la doctrina de que el individuo tiene el deber de sufrir una agonía indescritible y una muerte terrible si con ello salva o beneficia al resto de su grupo. 89. A quien se niega se le condena a un destino funesto y a la muerte, en lugar de dirigir la revolución, al orden mundial que genera esta situación. 89. Para cualquier observador independiente, esto supone claramente yuxtaponer cosas inconmensurables. 90. Ningún futuro triunfo o metamorfosis puede justificar la ruina penosa de un ser humano contra su voluntad. 90. Es sobre un suelo de destinos maltratados, sobre el que se abalanzan los supervivientes hacia nuevas sensaciones insulsas y muertes masivas. Fragmentos de una entrevista aftenposta en 1959. 90. Más provocativo que deslumbrante, el pensamiento de Zadfe es quizás el más elemental de la historia del pesimismo filosófico.